...y entonaremos nuestro himno nacional argentino cantado por la soprano del coro municipal de Santo Tomé Susana Caligariz Oíd mortales el grito sagrado Libertad, libertad, libertad Oíd el ruido de rotas cadenas Ved en trono a la noble igualdad Ya su trono dignísimo abrieron Las provincias unidas del sur Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino salud Al gran pueblo argentino salud Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino salud Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino salud Sean eternos los laureles Que supimos conseguir Que supimos conseguir Coronados de gloria Vivamos Oh, juremos con gloria morir Oh, juremos con gloria morir Oh, juremos con gloria morir Despedimos Despedimos A la bandera nacional de Colombia A la bandera Argentina Y se viene el momento Que todos esperamos En el siguiente combate de la noche Se realizará A la distancia de 10 rounds Estará en juego el título mundial Femenino Superligero Del consejo mundial de boxeo Vacante Supervisa Supervisa El señor Carlos Rodríguez Designado por el consejo mundial de boxeo Supervisa El señor Silvio Alacia Presidente De la asociación de boxeo De Santa Fe Médico doctor Doctora Sandra Boteri Ser árbitro El internacional Hernán Guajardo El jurado Estará compuesto Por los señores Marcos Machuca Arturo Villegas Y Carlos Villegas En el rincón azul Con un peso De 61 kilos 900 6'1'900 De la ciudad de Montería Córdoba, Colombia Didi Luz La Roca Flores Y en el rincón rojo Con un peso de 62 kilos 400 6'2'400 De la ciudad de El Carmen Jujuy Representante de Santa Fe Argentina Alejandra Locomotora Oliva 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 Lo que les voy a recomendar Es que los golpes De acá para arriba ¿Sí? Cuando digo press Paso atrás sin luchar Sin traverse ¿Sí? Cuidado con las cabezas La competencia Algo simple de afuera Es un golpazo Un cabezazo ¿Sí? Suerte para las dos De sus rincones Todo listo Todo listo Todo preparado El gran desafío De Locomotora Ya fracasó Ya fracasó ante la gata Por este mismo campeonato En Santa Rosa Ahora busca Seguir haciendo historia El boxeo de mujeres Buscando el tetracampeonato Fox Pelean a 10 O menos La Roca Flores Más corpulente Más corpulente La colombiana Alejandro Oliveras Negro y dorado Para la Argentina Locomotora en la izquierda Casi huele al bucal De la colombiana El primer golpe certero En el match Para la cujeña Afincada en Santa Fe Está dando ventaja En lo físico Oliveras Por más que ayer La balanza Dio Algunos gramos más Que Lely Luz Exactamente 500 gramos más Pero se empezó Con unas botas Taco aguja Y un singular Body painting De medio cuerpo Cual Robocop Reglas del Consejo Mundial De boxeo No hay Round De 10 9 y medio No hay medio punto Si se puede dar empate Pero Se recomienda no hacerlo Buena derecha De Locomotora Dos veces Llegó la jujeña Pero es peligrosa La Luz Con sus contras Locomotora en la izquierda Arriba La derecha abajo Contra golpeó La colombiana Con su derecha recta Buen swing De Locomotora Pero por dentro Se metió el jab De Flores No debe descuidarse Locomotora Más allá de que ha conectado Tres manos certeras Viene de dos Knockouts Uno De Lely Luz Rojo de izquierda De Alejandra Y la derecha El cuerpo Se va la vuelta El jab de izquierda De Oliveras Otra vez Otra vez la combinación De la Argentina Top Final Pausa Oliveras Oliveras Nueve para Flores De las categorías Al final de la maniobra Al final de la maniobra Con la derecha cruzada Tiene que boxar Muy inteligentemente Alejandra Está afrontando El desafío más grande De su carrera Diría Por saltar de pluma A super ligero Tres divisiones Aquí en DirecTV La vimos coronarse Como campeona De peso ligero A expensas De otra colombiana Liliana Palmera Ya había sido campeona Super Gallo Con la que es la memorable Definición En ocho asaltos Vente a Jackie Nava En Tijuana La mejor pelea En su carrera Sin duda Un batacazo Impresionante Y quedó en la historia Por ser Aún hoy La única Argentina En ganar En tierras extranjeras Un título del mundo Buena combinación De Alejandra Pero atención Que la colombiana llegó Con un par de 1-2 Sí, sí, no se queda Con ningún vuelto De la boca Es más veloz Alejandra Y ahí cerró Con el gancho zurdo La derecha abajo Otra vez La derecha volcada De Oliveras El jab zurdo ahora De Lely Luz Busca el cuerpo Oliveras Otra vez Con la combinación A la cabeza Le piden que camine A Oliveras 10 para Oliveras 9 para Flores 20 a 18 20 a 18 20 a 18 Para la locomotora La paso por encima La paso por encima Es notable Es notable La ventaja La argentina Tuxeando muy inteligente Tuxeando muy inteligente Locomotora Tuxeando muy inteligente O 1-2 Lo hace Pero sin tanta potencia Ahí vemos La derecha clarita De Oliveras De Oliveras En el rostro de la colombiana Que intenta un contraataque Pero falla Saludos A Pío De Congreso Gracias por sus elogios Y a Karen De Pigüe Mi gran amor Un beso grande Y ya estamos En el cuarto episodio Buena derecha de Lely Luz Arrancando la vuelta Recordamos que Los asaltos En el boxeo de mujeres Son de 2 minutos Busca el cuerpo de Alejandra No llegó Flores apuesta A una mano Y Oliveras Trabaja Ahí también En la zona baja Al menos en este round El inicio del mismo Buen Coro de izquierda de Oliveras Trastavillón Tanto confundida Lely Luz Flores Otra vez la azul de Oliveras Realmente hoy la roca Es la Argentina La cimbró En un par de ocasiones Lely Luz Que por valentía Por guapesa Se sostiene La cimbró La cimbró Que Flores Que Flores Que ya saben Que vienen a perder Buena derecha de Oliveras Distribuye bien el castigo Al cuerpo Y a la cabeza Buena Buena la derecha de Alejandra otra vez Y la izquierda al cuerpo Flores impotente Está sintiendo el castigo del argentino Otra vez dos veces al cuerpo Excelente round Buena derecha Alejandra Oliveras Está muy mal Flores Trabaja el cuerpo Es una locomotora Y se salta Tampana final round Impresionante La combinación De la locomotora Oliveras Que se lleva Diez nueve también El cuarto asalto Cuarenta a treinta y seis Le ha perdido Hasta el respeto A los ocho knockouts Que tienen sus catorce victorias La colombiana Lely Luz Flores Que realmente Está sufriendo A uno Oliveras Habíamos hablado De la izquierda en cross Que fue clave en este asalto Pero así también lo hizo Castigándola abajo Y con un perfecto uppercut Sobre el cierre De este cuarto asalto Ahí vemos Se tambalea La colombiana Después del castigo De Oliveras Que cierra Haciendo lo mejor Del asalto Impactante El cross de izquierda Del cual hablábamos Ahí va la combinación De derecha Que cierra Con el recto izquierdo La derecha La izquierda La pasa mal La colombiana Y el golpe al cuerpo ¿No? Combinaciones por todos lados Una verdadera locomotora Hoy Germán Vos marcaste Que no ha sido noqueada Jamás Lely Lu Flores Y en esta pelea Estuvo a punto dos veces Y arranca con todo Oliveras En este Quinto episodio Está cumpliendo una actuación Brillante hoy Alejandro Oliveras Treinta y cinco años Treinta y cinco años Para la Argentina Veintinueve Para la Roca Flores Ahora la deja venir Oliveras No sabe que hacer Con la iniciativa Lely Luz Buena derecha En cross La jujeña Radicada en Santa Fe Que nunca Deja de recordar A su maestro Amilcar Rusa El gran hacedor De campeones De esta provincia Quien lleva tatuado En su brazo Izquierdo Buen ataque Al cuerpo De Oliveras Otra vez Con la izquierda La zona blanda Buena absorción Está demostrando Lely Lu Flores Hoy Ante la potencia Y la efectividad De Oliveras Otra vez La zurda Y la izquierda Y la derecha Cruzada De Alejandro Oliveras Está sosteniendo Con su accionar En el ring Todo lo que dice abajo Y toda su lucha Por tratar De que las bolsas De las mujeres Se igualen O por lo menos Estén más cerca De la de los hombres Sería una actuación Soberbia En un knockout Ante Lely Lu Flores Está pasándola Por encima Boxísticamente hablando No puede hacer nada La chica de Montería Que vuelve a estar mal Pese a que está En su categoría natural Contra Oliveras Que subió 3 divisiones Recordamos La zurda La zurda De Alejandra Es un castigo Y un dominio Abrumador Que está estableciendo La peleadora Argentina Zurda también De derecha Combinada Y la salva La campana Alén Luz Germán 10-9 para Oliveras 50-45 Lo bueno que está haciendo La Argentina Sobre la colombiana Es que no solo Por potencia Por ímpetu Se la lleva por delante Sino con boxeo ¿Por qué? Debido a que uno Lo va a tirar 1-2 Gancho de izquierda Cross zurdo Golpes al cuerpo Combina En la zona baja Y en la alta Realmente la está pasando Por encima A una boxeadora Que está en su sexta chance Mundialista Y que realmente Es Welter Junior Natural No como Oliveras Que sube Y parece que estuviese Enfrentando a una debutante En su categoría Ahí va Terrible la derecha Cuando no ponderamos La izquierda Aparece la derecha Y después de castigar Con dos golpes goleados Arriba Combina abajo Por eso es amplia Ganadora Hasta ahora La locomotora Sexto asalto Busca noquear Oliveras Zurda A la cabeza Derecha el cuerpo Una gran exhibición Está mostrando Hoy La peleadora El Carmen Jujuy Más allá Marcelo De que está Morado Debajo del ojo derecho Oliveras Por algún contraataque De la colombiana Atención Que otra vez intenta El desborde Alejandra Le piden A Lely Luz Los ascendentes Buen ataque Al cuerpo otra vez De Oliveras Zurda la cabeza Se le nublaron Los ojos A Lely Luz Y está en problemas Está mal La derecha De Alejandro Oliveras Otro desborde Esto está Para ser detenido Me parece Guajardo cerca Le piden El golpe ascendente Fuera el bucal De un puñetazo Y esto le da Un respiro A Lely Luz Flores Cuando se venía El nocaut Marcelo Sin dudas El peor round De la colombiana No lo sostienen Las piernas A Flores Atención Está muy mal La chica de Córdoba La derecha La liberas Cerca del tetracampeonato Dos, tres izquierdas A la cabeza Con valentía Se la juega Lely Luz Derecha cruzada Se la rumba A Flores Atención A punto Caramelo La peleadora De Colombia Las piernas agarrotadas Deberían parar Esto que ya es Una masacre La valentía de Flores La sostiene en pelea Se derriten las piernas Ataque al cuerpo De Oliveras Una tosión devastadora De la Argentina Que vuelve a combinar arriba Se cae Lely Luz Deben parar esta pelea Derecha Izquierda Está muy mal Guajardo Se apoya en el rincón De la colombiana La va a parar Pero no Atención El vendedor Se había parado Como para decirlo a mas Y la campana La socorrió la colombiana Es demasiado castigo Para la colombiana No hay forma De que continúe con chances Le dice que no A su rincón Realmente 10 a 8 60 a 53 Es como si hubiese caído Realmente Lely Luis Flores Por mas que Aguantó de pie De milagro Por mas que se cayó El bucal y le dio Atención Que Rodríguez El veedor Del consejo mundial de boxeo Ya está Creo que Lo retó a Guajardo Porque dijo Esto ya no tiene sentido Así que el primer arresto de Oliveras En este asalto Creo que tendremos Knockout técnico Y récord histórico Aquí está El ataque de Oliveras En el final del round Impresionante Devastadora La actuación de Oliveras Y está como si Recién hubiese comenzado La pelea Ahí le dice que no Al rincón lo que marcábamos Realmente no está Para seguir Sigan al árbitro Comienza la vuelta Es la número 7 Quien se va Quien se queda Parece que está claro eso Al cuerpo Oliveras Inflamado El pómulo izquierdo De Lely Luz La vuelve a conmover Con la derecha Esto se acabó Se acabó Se acabó Alejandra Oliveras Destracampeona del mundo La paró Guajardo Ya no tenía sentido Y Alejandra Marina Oliveras Haciendo historia En Santo Tomé Cuarto título mundial En distintas divisiones Así es Fue campeona Supergazo del consejo El título liviano De la AMB El pluma De la OMB Con 5 defensas exitosas Ya lo tiene Ahora suma El Welter Junior Del consejo mundial De boxeo Es la única mujer Que reina Y reinó En 4 categorías Diferentes Y lo hizo De una manera Demoledora Con combinaciones Abajo Arriba Con gancho Cross 1-2 Impresionante Locomotor Oliveras Le hizo honor a su apellido Saluda Festeja Está bien que lo haga Porque en una categoría Tres veces mayor Aladella A la cual venía peleando Le ganó A una colombiana Que tenía Su sexta posibilidad Mundialista En su división natural Impresionante La tarea De Alejandra Alejandra Ale Ale Ya estamos cerrando Por eso antes del fallo Queremos que nos digas unas palabras Esto es historia Esto es historia Y vos sos el único Periodista De la Argentina Que estuvo conmigo Que siempre Me apoyó Porque Hay víboras Hay mujeres Como la ragazza Con una víbora tan larga Como la de una víbora Con una lengua Que dijo que yo Ganar por un ocado No era bueno Bueno, acá tenés 4 títulos ¿Qué vas a decir ahora? Cuando se muera la ragazza La van a velar Una cancha de bochas Por la lengua A festejar Alejandra Bueno, ahora la proclamación Van a pasar Mil años Hasta que alguien Me iguale Soy historia Gracias Ahora es super alta Por knockout técnico Al minuto 33 segundos Del séptimo round Y se consagra Y se consagra Super ligero Después de ella Ya hablaremos con Alejandra Seguramente más tranquila Va a reflexionar Pero bueno Haciendo historia Alejandro Oliveras Testra campeona de mundial Germán, nos despedimos Nos despedimos Después de una gran velada Aquí en Direct TV Boxing Realmente Marcelo Un placer Knockout, títulos Un poco de todo Hasta el sábado que viene Con Direct TV Boxing Show Y lo mejor de esta función Gracias Un saludo Un saludo Un saludo